De quienes no están de acuerdo, eso es para decirles que hay opiniones diversas frente a la primera línea del Metro de Bogotá. Y claro que aquí tomamos decisiones políticas. Este es el Consejo de Bogotá. Esta no es la Dirección Nacional de Planeación, ni la Secretaría de Planeación, ni la Gerencia Metro. Esta es una corporación política que toma decisiones políticas en función de los estudios técnicos que trae la administración. Y aprovecho para saludar al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, al Gobierno Distrital de Enrique Peñalosa y a sus respectivos equipos por el trabajo que han adelantado durante estos 22 meses. Eso es importante. No han estado tomando el pelo, ni como algunos dicen, complaciendo el capricho del alcalde Enrique Peñalosa. Porque los estudios de ingeniería de valor planteaban en el gobierno anterior que se podía hacer un metro elevado a la ciudad de Bogotá. Y así lo plantearon. Y se toma una decisión y entonces molesta. Yo sigo llamando a la oposición. Y aquí ninguno va a cambiar de opinión. Y el terrorismo psicológico que han usado no va a funcionar. Que esto es ilegal. Que nos van a denunciar penalmente ante la Fiscalía. Que van a llevar al tribunal. Que estamos contra la ley. Que alistemos plata para los abogados. Esos no son argumentos. Eso es terrorismo psicológico. Que no va a funcionar porque hemos tomado una decisión política apoyada en las decisiones técnicas. Y les pedimos a los que piensan distinto. Así sean minoría. Que respeten la decisión de este Consejo de Bogotá. De esta mayoría. Algunos dicen que ya eso está cantado. Pues sí. Y eso no es ni bueno ni malo. Es una decisión. Y es lo que está esperando la ciudadanía de Bogotá. Los 2 millones 900 que se van a beneficiar directamente. De la primera línea del metro para Bogotá. Y lo mostró Daniel Palacios. Chicago, Vancouver, Londres, Monterrey, Lima, Panamá, Los Ángeles. En China, Chongqing. Bueno, el doctor Durán sabe más de la pronunciación en China. Pero también, Dalian en China, Melbourne, Panamá, Chile. Todos tienen metro o líneas de metro elevadas. Y funcionan perfectamente. Y Medellín. Que le pido aquí excusas a Medellín por aquellos que han hablado mal del metro de Medellín. Que tanto quieren los de Medellín. Que les ayudamos a pagar. Y que ha servido para la movilidad de la ciudad. Y no está resuelto el problema. Y siguen trabajando. El tranvía no ha funcionado tan bien como ellos querían. No está transportando el número de pasajeros que esperaban. Y gastaron unos recursos. Y aquí las discusiones son. ¿Quién va a alimentar el metro a Transmilenio o Transmilenio al metro? Volveríamos a la discusión bizantina. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues van a ser complementarios. Como deben ser los sistemas de transporte en el mundo. Bicicletas, Transmilenio, vías peatonales, buses. Porque los buses de Transmilenio, que han sido ejemplo para el mundo, pues alimentan los metros también de diferentes partes del mundo. Y son necesarios los buses. Y funciona en Medellín. ¿O es que en Medellín solo está la línea del metro? Han ido ampliando la línea del metro. Y alrededor de la línea del metro se ha desarrollado urbanísticamente y el tema inmobiliario en la ciudad de Medellín. Entonces, pueda que yo en la mañana me vaya en metro y al regreso use el Transmilenio. Eso es perfectamente entendible, porque son complementarios. Pero no podemos volver entonces aquí para caricaturizar. Y aquí hablaban del alcalde Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa, varios presidentes y expresidentes le han ofrecido que trabaje en los gobiernos. Y no ha aceptado nunca. Y trabaja en el exterior. Y también les molesta que trabaje en el exterior. Y que sea reconocido a nivel mundial por el tema del urbanismo. Y sí, es una realidad. Gústenes o no. Porque no se trata de gustos o de creencias, lo que crean. Porque las creencias son como las religiones. Es la realidad. Y entonces, la caricatura es que el alcalde Enrique Peñalosa, dice la oposición que está buscando votos a costillas de los proyectos de la ciudad. Dicen que el alcalde Enrique Peñalosa, entonces, trabajaba como un vendedor de buses. Mi abuela me enseñaba que duro contra las ideas, pero con las personas respeto. Y eso es lo que no hay aquí. Y eso es lo que le hace tanta falta al país en esta coyuntura política de polarización. Y los hemos escuchado. Unas minorías bulliciosas que no respetan reglas y creen que eso es las garantías. Entonces, nos ponemos de acuerdo en hablar diez minutos y hablamos una hora, porque como somos nosotros, ¿cierto Camilo? La oposición. Entonces, aquí es solucionar un tema de movilidad. Y le recordamos, señores y señores, que en el plan de ordenamiento territorial y en la proyección de Transmilenio, duraron años sin avanzar en construir un kilómetro de Transmilenio. Y estamos pagando las consecuencias. Y el tema de movilidad son también las vías. Hay algunos que desde el escritorio, o desde el Twitter, o desde Rosales, dicen que no hay que construir la LOC. Pero a gritos, los ciudadanos que viven en el trayecto de la LOC quieren que construyamos la LOC. Quieren Transmilenio por la 68. Quieren Transmilenio por la CAE. Quieren Transmilenio los del codito de la 200 a la 32. Porque todos no tienen, el 13% son los que montan en carro en la ciudad. ¿Cuántos por la séptima? En otro había un trino que decía que íbamos a afear Chapinero y Rosales por hacer Transmilenio por la séptima. Eso sí es un criterio clasista. Eso sí es un criterio antipopular. Impedirle a millones de personas que tengan soluciones a la movilidad. Y eso es lo que está buscando la primera línea del Metro de Bogotá. Nuestra bancada se reunió. Somos seis integrantes de la bancada del Partido Verde y tuvimos reunión de bancada. Asistimos cinco. Y esos cinco que asistimos estamos de acuerdo en votar vigencias futuras. Porque legal, jurídica y ambientalmente están bien soportados. Y aprovecho para saludar a los dos ponentes. Los ponentes a los tres. Pero los ponentes que hicieron ponencias positivas con modificaciones no han estado siguiendo el capricho de nadie. Ni un cuento. Han estudiado a cabalidad con sus equipos de trabajo. Lo mismo que ha hecho el equipo de cada uno de los concejales. Para decir, sí, nos la jugamos. Y nuestra bancada, defendiendo el criterio democrático, aunque solo hay uno que no está de acuerdo y no asistió a reunión de bancada, democráticamente dijimos, vamos a dejar en libertad. Eso es defender el talante democrático de la bancada del Partido Verde en este consejero. Y decimos sí, rotundo, a las vigencias futuras. Aquí hablaban en el debate de los renders. Como si el gobierno pasado no hubiera tenido renders. O el de Samuel. Todos han tenido renders. Cambien el color blanco a los que no les gusta el blanco, pónganle otro, rosado, lila, amarillo, verde. El problema no son cómo queden los renders. El problema es la realidad de lo que vamos a tener. Le seguimos insistiendo a la oposición. Juntémonos para avanzar en el cronograma de actividades de la primera línea del Metro de Bogotá. La ingeniería básica avanzada, como aquí lo han planteado también, no es ingeniería de detalle. No es ingeniería de detalle. No hay planos constructivos ni suministros. Pero aquí quiero que me pongan la diapositiva. En el Metro Bajo Tierra, cuando entregaron un resumen ejecutivo de la primera línea del Metro, el gobierno anterior había dejado 211 mil millones de pesos, como está en la diapositiva, para el tema de estudios y diseños. Es decir, no estaban terminados. No había ingeniería de detalle. Y para imprevistos dejaron cero pesos. Sin ingeniería de detalle. Y dejaron, como lo muestra la gráfica, y está en el documento, resumen ejecutivo de la primera línea del Metro, cero por ciento en el tema de imprevistos. Entonces, el Metro Bajo Tierra va a tener imprevistos, no tenía imprevistos, velocidad, por hora. Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve para la movilidad? Y el Metro no soluciona los temas de movilidad. Ni el de Bajo Tierra, ni el elevado. No soluciona los temas de movilidad. Y aquí lo que tenemos que pensar es en los temas de movilidad. ¿Qué está generando en los bogotanos el tema de la movilidad? Quiero, en aras de respetar el tiempo que ha dicho el presidente, que comparemos la gráfica de Metro, avances para el inicio de la construcción de la primera línea del Metro, entre Metro elevado y Metro bajo tierra. El Metro bajo tierra en APP tenía cero. El Metro elevado 50%. En obra pública, el bajo tierra avanzó a un 25%. El Metro elevado a 50%. En temas legales, el Metro bajo tierra en 25%. El elevado 50%. En estudios técnicos, iguales 60%. Pero adicionalmente, en los avances en los estudios, estudios de Metro elevado en APP 80%. Bajo tierra en APP 0%. En obra pública, metro elevado 85%. Obra pública bajo tierra 80%. Legales, en el metro bajo tierra 40%. Y el metro elevado 70%. En estudios técnicos, 85% del metro elevado y 80% bajo tierra. Insistiendo que no hay estudios, no había estudios de detalle. Esa es otra mentira que le han vendido a la ciudadanía. No sé si es el mismo experto en carteles que vino hoy aquí a sabotear, que es el mismo experto que apoyó la ponencia en negativo. Entonces, presidente, para decirle, para terminar, que esos 2.900.000 personas por las que estamos diciendo sí al metro elevado, el 49% pertenecen al estrato 3% y el 39% al estrato 1 y 2. Entonces, este casi 90% no será que requiere de la voluntad del Consejo de Bogotá para que solucionemos los temas de movilidad. Bienvenida, bienvenida a las vigencias futuras, bienvenido al debate con respeto, bienvenidos los criterios técnicos, jurídicos, ambientales y legales que han planteado los ponentes y los diferentes concejales en su exposición. El partido verde, 5 de 6, en bancada, hemos dicho sí al metro elevado, que no es el metro de Peñalosa, que no era el metro de Petro, sino que es la primera línea del metro que nos merecemos los bogotanos después de 60 años. Muchas gracias, presidente.